Bueno, como van dando sus costumbres de Soria o de la fiesta de Soria, vamos a hacer constancia de la asamblea del Catapán. Voy a pasar la palabra al secretario para que lea el acta del Catapán. A las puertas de la cuadrilla de la Mayor, sitio del Soria en la calle Dona Vieja, número 23, siendo las 18 horas del día 26 de junio de 2010, queda constituida la mesa para la tradicional subasta de los ajés. Los resultados ascienden a 3.542 euros y se detallan a continuación. Blanca Martínez Monteseguro, pata 6 euros. Daniel Lezquerri Luna, bandeja de carne 30 euros. Total 3.592 euros. Ahora pido la aprobación del acta de los ajés. ¿Estáis de acuerdo? ¡Sí! Queda aprobada por una niña. Ahora voy a pedir la aprobación para las cuentas de la cuadrilla del año 2010, de la cuadrilla de la Mayor. Los ingresos son 830 tajadas a 24 euros, que ascienden un total de 19.920 euros. 130 medias tajadas a 12 euros, las de las viudas, ascienden a un total de 1.236 euros. La subasta de los ajés, como ya he indicado, 3.592 euros. Y 160 simpatizantes a 24 euros, 3.840 euros, lo que asciende un total de ingresos de 28.588 euros. Los gastos, los gastos, los voy a enumerar ahora. Por lo tanto, ya Mittano. Por lo tanto, quedan las cuentas a cero. Un agradecimiento a todos. No voy a repetir lo que ha dicho el jurado. y le paso la palabra. Gracias, a todos. Antes se me ha olvidado decir una cosa. Yo el año pasado fue jurado, pero fue respetar a una persona. Y respetar a una persona, esta señora es la culpable. Como son costumbres, pues en principio hay un detalle que se tiene que hacer, que es un garrafón de vino que está por ahí. Aparte, le voy a dar el bastón a la vez que le presento. Es don Carlos Pescador. Es don Carlos Pescador. Porque si no lo va a tener que hacer él, pero tiene que ir al trabajo. Es María Ángeles García, su mujer. Bueno, y con esto, pues ya, digamos que mi matata ha terminado. Únicamente me tengo... Ah, el ramo de flores. Claro, es que te duermes con él. Y yo nada más tengo que decir. Yo lo único que digo, que he pasado unas fiestas maravillosas. La verdad es que he tenido una gente que me quita el sombrero. Y nada más tengo que decir. Que viva la fiesta de San Juan y viva Soria. ¡Viva!